Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica to nothing here one. Si quieres volver al estado de fábrica hay que simplemente, bueno, abrir la caja y ahora mantendremos presionado este botón aquí. Bueno, y esperamos hasta que aparezca la luz roja. Entonces esperamos un poquito más. Ahora, bueno, suelta el botón y bueno, así acabamos de reiniciar el dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tenlo en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.